Interbrands Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué novedades hay de marcas mexicanas en este ranking que nos ofreces? Pues mira, novedades no muchas, pero seguimos con la buena noticia de, bueno, como saben, hace ya tres años que tenemos una marca mexicana en el ranking de las 100 marcas globales más valiosas, que es la marca Corona. Y este año la seguimos teniendo en el puesto número 93, pero este año versus el año anterior ha incrementado su valor en un 3%, que son buenas noticias. Mantenemos el ranking en la misma posición y hemos incrementado el valor en 3%. La buena, bueno, esta ya es buena, pero además Heineken el año pasado estaba en el número 92 y este año ha pasado al número 95. Y Heineken ha bajado su valor en un 3%. Ah, qué interesante. ¿Y qué otras mexicanas? Recuérdanos, ¿qué otras mexicanas forman parte de este listado? No, fíjate que no hay ninguna marca mexicana. ¿Ninguna más? No, fíjate que, es más, no hay ninguna marca latinoamericana, ni siquiera hay ninguna marca brasileña, que tú sabes que las marcas brasileñas son marcas bien importantes y muy fuertes. No hay ninguna de la región, la única es Corona. 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 ¿Y en qué lugar me dijiste que se ocupa? El 93. ¿93, de cuántas? De 100. Bueno, pues estamos en una posición, bueno, el hecho de que aparezca ya Corona es una ganancia. ¿Cuáles son las más valiosas, las 5 o 6 marcas más importantes? Sí, mira, como muy bien has dicho, Apple sigue la número 1. El año pasado he empezado también siendo la número 1 porque Coca-Cola había tenido casi 14 años la supremacía estando la primera. Apple el año pasado, repito, la sobrepasó y está en el 1. Y en el número 5, curiosamente, bueno, no curiosamente porque creo que es algo que todos nos solemos, son 5 marcas. De las 5 marcas son 4 de tecnología y una, que es la número 3, que es Coca-Cola. Entonces va Apple la primera, Google la segunda, la tercera es Coca-Cola, la cuarta es IBM y la quinta es Microsoft. ¿Y las otras 5 para llegar a las primeras 10? Sí, las otras 5, la 6 es General Electric, la 7 es Samsung, que tampoco creo que le sorprenda a nadie, la 8 es Toyota, la 9 es McDonald's, 10 Mercedes, 11 BMW y 12 Intel. También me gustaría destacar el papel tan predominante que tienen las marcas más poderosas la industria automovilística. Por ejemplo, tener 14 marcas en el ranking es una barbaridad. ¿14? Sí. Y Toyota es la que se mete en las primeras 10, ¿verdad? Sí, Toyota está en el 8, sí señor. Y bueno, y Mercedes está en el número 10. Y el 11, el 11 ya es BMW. Ah, qué bien, qué bien. Se está percibiendo ya, digamos, una supremacía de empresas ligadas a las tecnologías de la información, ¿verdad? Sin duda alguna, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Cuáles serían las marcas de las empresas tradicionales que cada vez van perdiendo presencia, de acuerdo con este ranking? Bueno, yo te diría que una marca tradicional relativamente, porque también es tecnología, es Nokia, que es una marca que ha pasado de estar en el top 10 a estar este año en el número 98. Híjole. O sea, que le quedan dos, le quedan dos casillas para salirse, ¿no? El caso de Nokia es muy representativo por la obsolescencia, ¿verdad? Se quedó rezagada frente a las otras competidoras. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, exacto. Y luego te diría que hay otras marcas que también les ha ido bastante mal este año, que ha sido Nintendo, Intel, a Gillette tampoco le ha ido demasiado bien y a Louis Vuitton ha bajado también posiciones. Me llama poderosamente la atención el caso de Coca-Cola, que se mantiene entre las cinco más importantes del mundo. Es que yo lo que te diría de Coca-Cola es una marca que a pesar, o sea, además de tener más de 125 años de historia, es una marca que desde el principio ha estado muy bien gestionada. O sea, realmente ha tenido una estrategia y unos valores de marca que se han comunicado muy bien en todos sus medios de comunicación a través de todos sus puntos de contacto, ¿no? Es la marca universal por excelencia. Entonces, no me extraña que siga estando en la posición, pero tampoco me extraña de que haya sido relegada poco a poco al número tres, ¿no? Y a ver qué pasa en los años próximos con las marcas de tecnología, ¿no? Porque cada vez van a empujar para estar en las primeras posiciones. Desde luego que sí. Pues Isabel Blasco, como siempre, mucho gusto saludarte. Te apreciamos que nos hayas tomado la llamada. Un placer, Darío. Hasta pronto. Te mando un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Chao. Isabel Blasco, directora general de Interbrand México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.